Se ha escrito e investigado tanto sobre Goya que parece imposible que aún haya aspectos sin descubrir, pero lo cierto es que todavía se ignoran muchas cosas del genio de Fuende Todos. Cuentas pendientes relacionadas con la investigación y el conocimiento del pintor, pero también del tratamiento patrimonial de su figura, su obra y su legado. Se ha averiguado poco sobre el Goya joven, sobre sus amistades, sus relaciones familiares, personales e incluso sobre sus primeras obras, esas que ni siquiera tenían un estilo definido. Tampoco hay muchas pistas de su viaje a Italia. Él estuvo dos años allí seguramente trabajando y pintando mucho para poder comer y sin embargo conocemos escasamente media docena de obras, como mucho, de todo lo que hizo allí. Y más asuntos pendientes, la relación con su mujer Josefa Valleu, su amistad con Martín Zapater o la pérdida de sus hijos. Tuvo ocho, solo sobrevivió uno y parece que en los últimos años el vínculo se tensó. Que estuvo más preocupado por asegurarse la herencia de su padre que por otra cosa. Así que yo creo que más cariño le tuvo a su nieto, a Marianito, que a su hijo Javier, que era bastante interesado. Utilizar a Goya como impulso para desarrollar ideas novedosas y creativas. Eso, dicen sus estudiosos, es lo que a él le habría gustado y la cuenta que todavía le debemos.